Víctor, no es por ahondar en el tema, ¿en qué institución educativa usted estudió, cuánto tiempo estudió para que la gente tenga en cuenta sobre su hoja de vida y que realmente no haya ninguna duda que usted realmente es la persona idónea, lógicamente como personero del municipio de Villarosario? La hoja de vida radica en la Secretaría del Consejo, en la institución que hizo el concurso de méritos en el año 2008, el acta número 10, acta general, acta número 492, número 492, acta personal, título de bachiller académico del Instituto ICSI, ubicado en el barrio Lleras, carrera, no, la dirección exacta es calle primera, número 0100, es el número de la casa, ahí ustedes pasan, pueden consultar como lo certificó el doctor Luis Felipe Guzmán Beltrán en el acta que le envió el Consejo Municipal de Villa del Rosario, donde certificaba que era bachiller académico de esa institución, donde le anexa la resolución por la cual el Ministerio de Educación le otorga el derecho para graduar bachilleros académicos.